Con la presencia de pedalistas holguineros, para sumar así más de 60 ciclistas en su totalidad en la competición, se desarrolla la segunda vuelta a Oriente en su edición de 2023, prevista entre el 22 y el 26 de presente mes de febrero. El certamen cuenta con la presencia de las extetas del Cuba A y B, Santiago de Cuba, Guantánamo, La Habana, Mayabeque y Las Tunas, además del equipo de Holguín. En dicha lead estarán en disputa las principales figuras de largo aliento y medio fondo del ciclismo en Cuba, quienes buscan agenciarse un puesto para los campeonatos panamericanos de ruta en Panamá y de pista en Argentina, los cuales otorgan cupos rumbo a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. El giro cuenta con cinco etapas, igual como en 2022, pero dos diferentes. La primera, que ya se pedaleó de Baracoa a Maicí, con retorno a la ciudad primada de 122 kilómetros, y la cuarta de Santiago de Cuba a Vallamolguín, a la distancia de 198. Por su parte, las otras serán idénticas. La segunda, a Baracoa-Guantánamo, de 149 kilómetros, ya materializada. La siguiente, desde la capital del Guaso a Santiago de Cuba, de 101.6. y la última, desde Holguín a las Tunas, a la distancia de 91 kilómetros. La segunda vuelta al oriente, que tiene entre sus motivos celebrar el 62 aniversario del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Regresión Inder, tiene para los pedalistas holguineros el propósito de ubicarse en lugares de privilegio, ya sea en metas volantes o en premios de montaña, mostrando así la calidad sobre bielas de los exponentes de este territorio. Desde Holguín, Orestes Rodríguez Fojo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.